Seguimos con la actualización de lo que ocurre en distintos puntos del país en relación al transitar vehicular, pero mire, complejo está el ingreso a la ciudad de Guatemala por el sector de Vía Lobos, porque se ha presentado un accidente de tránsito donde han sido los involucrados el piloto de un bus, dos camiones, dos trailer, y le repito, esto ocurre en el kilómetro 16. Uno de los trailer pues tapa por completo dos carriles. Así de compleja la situación en la cuesta de Vía Lobos, esta múltiple colisión, ya cabe destacar que los esfuerzos de las autoridades han logrado que en tiempo récord lograran liberar la vía. Sin embargo, el impacto vehicular se ha percibido desde varios kilómetros atrás. Ahí usted puede observar las labores que realizaban las autoridades, ya que se encontraban en ese lugar trabajando para poder movilizar a todos los protagonistas de esta múltiple colisión que se da en el kilómetro 16. Nosotros vamos a seguir haciendo ya los enlaces correspondientes para posteriormente trasladarnos hasta Vía Lobos y sobre todo verificar cómo está la situación según el portavoz de esa Policía Municipal de Tránsito. Pero le repito, eso lo haremos más adelante. Mientras tanto, tomen las precauciones debidas. Entonces, asfalto mojado ha llovido en gran parte del territorio guatemalteco en horas de la madrugada. Así que las autoridades no descartan que el monitoreo que empiecen a realizar pues resalten pues al final más accidentes de tránsito. Tomen las precauciones necesarias 29 de septiembre. Recuerde que para muchos empezará a ser día de pago y eso pues se va a percibir en las calles de la ciudad. ¡Gracias!